Buenas noches damas, caballeros y niños Para nosotros más que un placer, un honor Estar en su festival de la cosecha Y como es de noche me voy a quitar la gafa Pero no veo, no veo, voy a poner los lentes Señores, vamos a hacer todo lo que ustedes quieran Pero ya antes de llegar Me dijeron, tiene que cantarme la que dice Pa' menor Echo, mucho echo ahora Tabaré en el sonido Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber Si estando lejos pensas en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Y la one, two, three, four Ahora que te vuelvo a encontrar Si un río de nuevo ¿Dónde están los hombres? Estela de ellas y una No se envió Este amor Un día suelto es lejos ¿Dónde están las niñas? Nunca es tarde para empezar Sigo queriendo Y quiero saber Y quiero saber Si tu amor No tu y yo Si es verdad Te vas a ver Y cante conmigo Quiero saber Quiero saber Quiero saber Que nuevamente me vas a amar Quiero saber Que estando lejos Pensas en mí Nada me importa Porque quiero Volverte a amar Si te voy a contar De mí De todas las noches Que me la solía pasar Mirando a tu cuerpo De mi soledad Ahora te vas Sonido Porque estando aquí Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus sueños Y tu vida Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Arriba Vamos a ver Arriba Pobrecito Querida Yo también olvidé De tu amor Tan puro Tan puro y tan hielo Tan puro y tan hielo Es como el instinto De Dios Que nos mandó Para ser Uno más bello Se oye Dios Yo jugué Sabes que mi corazón Con tu vida Con tu vida Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Si tú eres Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque se quede En tu corazón Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Mi corazón Mi vida Por ti Si te adoraré Si te adoraré Si te adoraré Si te adoraré Así es Y entonces Y otra bulla Vamos a hacer algo Vamos a inventar algo Para los muchachitos Que me pidieron una canción La niña me dijo ¿Tú te sabes La de papá secreto? Y yo dije Yo, yo canto merengue Pero dale algo Uno Uno, dos Me Por 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 Me levanto Y me miro En el espejo Qué lindo Me veo Me miro De arriba Abajo Yo ese Ni me lo creo Y pilete Criticando Para todo lo que me he ganado Y eso que no tengo nada Que Dios me tiene guardado Sufrí Sufrí Fue mucho lo que lloré Fueron muchos tropezones Yo caí Yo caí pero me levanté Mucho Para nadie en la espalda Cuando mal Necesité Pero yo mismo Me dio un consejo Confié en Dios Y no perdí la fe Si tengo aceite Si tengo aceite Mala mía Cuando yo coquilucha Yo no te veía Si tengo aceite Mala mía Cuando yo coquilucha Cuando yo coquilucha Yo no te veía Ahora me dicen coeste Con la palma Están viendo como me leo Parece que tengo un delay Todo día con un carro nuevo El papalote De tu jeva Yo soy el jevo Vivo mi vida tranquilo Y sin pararle Ningún traición Fueron muchas cicatrices Que yo tuve Por andar descalzo Me ponía tenis Cuando nueve y medio Aquellos calzos Soy de uno Lo debo Y mi mano alzo Sé lo que se siente Está rodeado De pano falso Si tengo aceite Mala mía Cuando yo coquilucha Yo no te veía Pero Si tengo aceite Mala mía Cuando yo coquilucha Yo no te veía Si tengo aceite Thank you A bailar A bailar Arriba Constanza De dos mil veintidós Al mil novecientos cuarenta y cinco Vamos a bailar Mujeres con mujeres Hombre con mujeres Pero hombre con hombre con Muchachita linda Muchachita linda Muchachita linda Hice un juramento y no lo cumplí Hice un juramento y no lo cumplí Hoy no lloro y lloro por ti Hoy no lloro y lloro por ti La percusión original Vamos a entrar en La Fuga Hoy no lloro por ti Estoy aquí con un bello Ayte que me correcto Que me caiga De los halberones Muchtanita linda De los halberones De los halberones No te vayas ahora Que no se cojones No se me vaya ahora De los halberones Hice un juramento Y no lo cumplí Y se lloró Y no lo cumplí Voy a lo que hay mucho Y lloró por ti Voy a lo que hay mucho Y lloré por ti Por él o trompe Gracias a nuestro senador ingeniero Ramón Rogelio Pegao Por encargarse de mandarnos A Rafa y Matías A este hermoso festival de la cosecha Elegio Rufeta Moreno y Gorila Cuantas cosas Tiene que contar esa Mueve ese mango al duro La fe en este marino Verdad que bueno Para bailar Todo está bueno Para bailar Todo está bueno Para bailar Y la lluvia no caerá Arriba Constanza Festival Anoche me lo soñé Que tenía para el festival de la cosecha Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te tocaba El piano de Franklin Santos Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te tocaba Soñaba que te tocaba El bajo de Alfred Pantes Anoche Anoche soñé contigo Soñaba que te tocaba La topana, la tambora de Giovanni Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te tocaba La duira de Humberto Duira Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te tocaba La conga de Andrés, la conga Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te tocaban las trompetas maravillosas Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te tocaba El mambo maravilloso Yo era como el oso Feo, pero sabroso Y ahora soy gordito Oye, ese mambo, ese mambo Te fue Hay un animador, un presentador, un locutor Que tú compartiste en aquellos tiempos en la capital Se llama Edunquidos y está viéndote en su casa Y él tiene ese tema Creí en ti y tú Creí en ti y nunca imaginaba Que serías tan falsa como hoy Mucha confianza te depositaba Y te he entregado todo lo que soy Y a mi ex abuelo que eso me pasará Me pasará, me pasará, me pasará Ay, me doy cuenta de lo poco que fui Pero ahora mismo viene mi venganza Hermano, ¿cuánto tiempo? Me vuelve de todo lo que te di Porque en fin Yo gasté mi dinero y mi vida Pensando en ti Escribí mi canción preferida Creyendo en ti Yo duré tanto tiempo Y ahora no perdí Pero ese amor no se queda así Yo no soy fácil, no soy fácil Yo te juro que te olvido Pero antes de olvidarte Me lo pagarás todo Ya no pienso como antes Que va a hacerme contigo Pero tú me traicionaste Se acabó Oh, 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 oh Mi granja en blanco Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó de sentir Que me fuiste Ay, ay, ay Supe que las despedidas Son muy tristes A mi mamí negro Tres llevan en su viaje Aquellas ilusiones Que de mí yo te juraba Todos tus sentimientos Me escondraste de tu madre Me hiciste consolar Alguien me lo hizo Y yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Ni supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Llorando de mi espalda Y yo me fui para contarse Alguien me regresé a mi pueblo Hermano Alguien me dijo Ya te casaste Mira a mi libre si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos a jugados Después me pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó culparse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña, que el mundo es suyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña, que el mundo es suyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Será contigo ¡Ey! Tan linda Dejad que las niñas vengan ahí Yo quiero que conmigo vengas a volar Las palmas todo el mundo ¡A tu orden! Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña, que el mundo es suyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Su sueño, tú ya no puedes volar conmigo ¡Ey! Un aplauso para mi orquesta Que músicos Moreno, Trump Moreno, a la tercera voz Y dice Un, dos, tres, cuatro Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo A mi hermano A mi hermano Dani Matías Si, yo quiero amarte una vez más Dice así ¡Vamos a bailar y a cantar! Me hacen el corillo Yo quiero amarte una vez más Mi amor una vez más No importa si después te vas Mi amor una vez más Tengo mil formas para amar Mi amor una vez más Que contigo quiero estrenar Mi amor una vez más Porque tú vas Si tengo amor a flor de piel para brindarte Tenerte junto a mí eternamente Y despertarte Y despertarte cada mañana para amarte Una vez más Y si tú quieres Ya después podrás marcharte Aunque mañana extrañe mucho recordarte Después te oíse que muy pronto Volverás pa' atrás Ahí 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 Eh, 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 eh Y de Eh, eh, eh I wanna love you one more time Mi amor una vez más No importa si después te vais Mi amor una vez más Tengo mil formas para guay Mi amor una vez más Que contigo quiero estrenar Mi amor una vez más Parlo ahí, parlo ahí Yo digo estrenar Porque yo vivo orgulloso de seis zibaeños Yo soy hijo de Jarabacoa Nieto de La Vega Y sobrino de Constanza Yo quiero amarte una vez más Mi amor una vez más Más, más, más Más, más, más Mi amor una vez más Más, más, más Más, más Mi amor una vez más Como chocolate más Mi amor una vez más Y volverás Porque después se oiga más Por el olvido Por eso voy a curar Más, más, más Solo te pido Porque es que solamente Estar contigo Una vez más, más, más Y volverás Segundo a mí Buscando a mí Y yo seré feliz Porque estarás conmigo Y te amaré Y me amarás Una vez más Ya le voy a enseñar El pasito Matías Se pone las dos manos así Ropi Matías, Ropi Matías Ok, ok, ahora va a ser un pedacito De ámame Me gusta Y me gusta despertar así Muy bien Muy bien Amame Otra vez Amame Amame Cuando me haces sonreír Cuando me haces llorar Todo lo que tú verás Quiero saber de ti Toda nuestra intimidad A, 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 a Quiero saber de ti A, 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 a Quiero saber de ti Haz bendición Quiero saber de ti Con esta nos despedimos Que siga el festival de la cosecha Fuerte y firme Gracias Constanza Por tener tantos productos Que son excelentes Para nuestro organismo Y para nuestro país Para la alimentación De República Dominicana Entonces señoras y señores Como me dijeron que a las 10 cerramos Me pasé un chin Pero es con todo mi cariño y mi amor Y me sigo pasando otro chin Cuando digo One, two, three, four Un chiva rápido Me pasé Ahora que te vuelvo a encontrar Sufrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Viejo Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Vamos baila, baila Y quiero saber si tu amor Nos murió Si en verdad Lo llevas adentro Como el que dice Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a salvar Quiero saber si salgo lejos Pensas en ti Nada de nada Nada me importa Porque quiero volver a amar Te contaré de mí De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira Mira Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tu mirada ¿Cómo que dice? Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No afectas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Amor Si te vas otra vez Llévame contigo Pero en ese autobús Que se ve bien lindo ¡Ay! ¡Que viva Constanza! Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Los quiero muchísimo Hasta la próxima ¡Que viva! 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 ha presentado en el festival de la cosecha Constanza 2022 la supermervella de Jalobacoa la supermervella de la Vega la supermervella de la Cundalla la supermervella de Israel ¡Faimantía! Buenas noches, que el señor me le bendiga Gracias a Ramón Rogelio Hedal Adelante, señor director Bien, señores, buenas noches Buenas noches, gracias por venir a este primer festival de la cosecha en Constanza Gracias a todos los medios de comunicación los canales que están transmitiendo en vivo este importante evento desde Constanza el centro, ¿verdad? del frío, claro que sí Señor, agradeciendo al FEDA Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario Adobón, de Abonos Dominicano también la transmisión en vivo gracias a la unidad móvil de ese medio service de nuestro buen amigo y hermano David Collado y también gracias a los canales de televisión que están con nosotros TV Montaña también está Constanza TV Nueva Visión Faro Visión para todo el ciudadano TV Quisqueya Vega TV Dominican Network en vivo en esta importante transmisión desde Constanza señores que bueno que todas las personas que en este momento están viendo en su casita el ya la conclusión del primer día de este festival de la cosecha desde Constanza saludo a toda la gente del Cibao Central saludo a la gente de Santiago Los Caballeros Moca La Vega si claro que si la gente de Salcedo San Francisco de Macorís Nagua la provincia María Teneda Sánchez por allá por Samaná Las Terrenas y vamos a bajar señores a lo que es Puerto Plata a la gente de Tamboril muchas gracias por la sintonía a través de Faro Visión para todo el ciudadano la gente de Dajabón a través del canal 74 de Faro Visión en Dajabón y a toda la gente de Constanza que nos ven a través de todos los medios ya mencionados señores gracias mil a todos ustedes por haber estado en este primer festival verdad de la cosecha la primera noche mañana los esperamos a las 9 de la mañana con el desarrollo de todas las actividades que comienzan en el día de mañana de parte de la Asociación para el Desarrollo agradecemos en este primer día el festival de la cosecha Constanza 2022 señores buenas noches para todos yo soy Francisco Vega que la acompañó en la parte final bye bye buenas noches hola te saluda Gerardo Encarnación de Te Están Facturando vengo a invitarte a la tercera versión del festival de la cosecha en Constanza tenemos todo que apoyar este grandioso festival los días 15 16 17 de este mes de julio 2022 yo estoy seguro que será de gran éxito y no me cabe la menor duda de que todos apoyaremos este grandioso contacto con la naturaleza te esperamos festival de la cosecha 2022 en Constanza la más hermosa